Mira, una candidatura externa dentro del PLD a Leonel, eso no se la gana nadie. El único que podía haberse la ganado era Danilo Medina, y Danilo Medina no es candidato. Gonzalo Castillo, un hombre, un desconocido, se la va a ganarse a Leonel Fernández una candidatura externa dentro del PLD. Un expresidente que ha sido tres veces expresidente aquí en este país. Uy, yo, que lo hizo gente, a todo el PLD a Leonel Fernández lo hizo gente. Oye, esa gente anda en limusina y en gispeta, gracias a Leonel Fernández. Usted que es un presidente que ganó unas elecciones por noca o tres veces aquí, es para ganárselo a un desconocido. Esa es una parte de respeto, un peleísta hablando de Leonel Fernández, un hombre como Leonel Fernández, que no ha hecho gente a todo el mundo. ¿Quiénes son los que van a votar por Leonel Fernández? ¿Quién? La base de este partido va a votar por Leonel Fernández. La base de este país, el pueblo y la base de este partido va a votar por Leonel Fernández. Pero yo entiendo que el brazo ejecutor a favor de Gonzalo Castillo se llama Danilo Medina. No, pero Danilo Medina no va a aspirar. El chingue voto que va a conseguir Gonzalo Castillo son la gente de Danilo. Y la mayoría de la gente de Danilo está con Leonel Fernández. Pero el presidente de Danilo Medina dice que es sangre nueva lo que quiere. No, hombre, no. Danilo no quiere, Danilo sabe que Leonel va a ganar. Danilo sabe que Leonel va a ganar. Es un empresario pro, pero es un buen gerencio. No, hombre, no, hombre. Danilo Medina no saca ni la cabeza porque él sabe, él le va a sacar ni la cabeza a Leonel Fernández. Gonzalo Castillo no le gana nunca a Leonel Fernández esa elección interna del PLD. Es un expresidente que conoce la base de este partido y que la base de este partido le agradece a Leonel Fernández. ¿Le va a ganar el bolso a los castillos en una elección interna a Leonel? Jamás en la vida, señores. ¿No estamos locos? Oh, oh. Muchas gracias.